Quiero saludar y agradecerle como siempre la gentileza que tiene de regalarnos un buen rato de su tiempo, Álvaro García Linera. ¿Cómo estás Álvaro? Gringo, muy buenas noches a todas las personas que nos ven. Muy feliz de estar contigo y poder compartir ideas con las personas que nos ven. Seguro que sí. Esto Álvaro va a ser un hábito, ¿no? Y quisiera yo de entrada anunciar lo que sea un hábito, la posibilidad de que Álvaro nos acompañe permanentemente acá en este espacio para hablar de diferentes temas, ¿no? No solamente lo político, muchos, muchos temas que son de la agenda nacional, que inquietan a la población y que seguramente Álvaro con su conocimiento, su experiencia y su capacidad de interpretación, pues sin duda nos va a aportar muy buenos elementos. Así que ya podemos adelantar que la siguiente semana estaremos nuevamente acá, el miércoles que viene. El miércoles. Para hablar de un tema que es, diríamos, neurálgico, que hace a los intereses y al futuro de nuestra patria, ¿no? Sí, yo quería compartir con las personas que nos ven a viajar el tema del litio. Resulta que estuve la anterior semana en México, fui a dar una charla a la asesoría jurídica del gobierno federal, o sea, a los abogados que trabajan con el presidente. Preparé durante 15 días el material necesario. Y un resumen de eso, para Bolivia quisiera comentarlo aquí contigo y con los televidentes. Entonces la idea es hablar sobre el litio en Bolivia el siguiente miércoles con Gringo González en el noticiero de Aviayala. Va a ser una maravilla, Álvaro, y que se haga una costumbre de todos los miércoles, ojalá tenerte acá siempre. A propósito, mañana se ha anunciado haber una conferencia de prensa donde entendemos, así se ha adelantado por lo menos, se va a ratificar que Bolivia definitivamente es una de las potencias del litio a nivel mundial. Y que junto con Chile y Argentina constituyen ese denominado triángulo del litio, donde se concentra así la gran, gran mayoría del litio del mundo. Más de la mitad del litio del mundo. Importante. Sí, definitivamente. Y Bolivia tiene que jugar un papel estelar, aprovechando esta ventaja que tiene frente al resto de los países del mundo. Seguro que sí. El miércoles nos estaremos charlando aquí, seguramente en un horario parecido a este, así que va a estar imperdible. Ya, anóteselo en su agenda, prográmenlo de esa manera. Hoy, Álvaro, quiero partir con una pregunta. Dicen que una imagen dice más que mil palabras. Sí. ¿Crees que es así? A veces. A veces. Sí. Bien, te voy a mostrar una imagen y la vamos a compartir con nuestras y nuestros televidentes y después la seguimos. Póngame, por favor, la imagen. Esa es la imagen. Nos damos cinco segundos. Si es verdad que una imagen dice más que mil palabras, pregunta Álvaro, ¿qué te está diciendo esta foto? ¿Qué te dijo o qué te dice esta foto? Inicialmente, gringo, quiero que sepas que me llenó de alegría, me llenó de profunda alegría ver a estos dos grandes hombres. El presidente y este líder histórico que se llama Evo Morales, riendo y atrás la gente compartiendo esa sonrisa. Esta es una sonrisa para Bolivia. Es una sonrisa para Bolivia. Le están diciendo a Bolivia, podemos caminar juntos y podemos darle a este proceso de transformación de la gente humilde, de la gente sencilla de nuestra patria, un porvenir muy largo. De que las cosas no se acaban. De que las cosas tienen, tienen mucho por venir. Y no sabes, para mí esta imagen calla a todas las palabrerías de gente pequeña que está alrededor de ambos y que en vez de ayudarlo, les hacen daño a ambos y le dice, estas personas están para algo más grande que esas basuras que se están lanzando algunos de sus seguidores y que no están contribuyendo en nada a la unidad del pueblo boliviano. Bueno, seguimos con esta imagen y cuánto dice. ¿Cómo explicar a Álvaro que operadores de unos y otros, si vamos a hablar de dos bandos, ignoren o no quieran ver esta foto? ¿Por qué? En el caso de los que acompañan a Luis, pero también de algunos que acompañan a Evo, ya por intereses creados. Pequeños intereses creados, pequeñas mezquindades. Ninguno de los que acompañan a ambos y que salen ahí como metralletas a criticar al otro, ninguno de ellos fue un constructor del proceso de cambio. Ninguno. Y yo te lo puedo decir con autoridad moral. Ninguno de las personas pequeñas que están alrededor de Evo y de las personas pequeñas que están alrededor de Luis y que se están lanzando basura al contrincante, a los amigos, ni siquiera a la oposición, ojalá fuera la oposición, fue constructor del proceso de cambio. Son arribistas de segundo término. Y por eso pueden hacer las barbaridades que están haciendo y diciendo. Porque quienes construyeron este proceso de cambio desde abajo, desde las trincheras de las comunidades y de los barrios, saben lo difícil que es unir al pueblo y lo importante que hay que saber cuidar como el tesoro más preciado de la vida, esa unidad de la gente. Entonces, esta también es una sonrisa para esas pequeñas personas, de pequeño cerebro, de pequeño espíritu y de pequeñas miserias, a que la mejor forma en que le ayuden a Evo y a Luis, cállense. Si lo quieren a Evo, cállense, señores. Si lo quieren a Luis, cállense. Y que la sonrisa se expanda, se irradie, con más sonrisas, con más encuentros, con más actividades, para que el pueblo esté contento y vea a sus líderes caminar juntos. Álvaro, punto y aparte. ¿Qué habrá visto David Chukwanka en esta foto? No sé, pero en todo caso, David está con Luis, es su vicepresidente, y si tiene algún interés, sabe que la manera en que él va a ser protagonista en los siguientes años es aceptando el liderazgo de Evo, no hay de otra. Evo es demasiado grande en la historia de Bolivia, y lo sabe el mismo presidente Luis. Luis es presidente por Evo, no es presidente por Luis, es por Evo. Y hay que saberlo reconocer con hidalguía y con humildad gigante, y decir, bueno, el futuro tiene que continuar con Evo. Y le corresponde a David acompañar eso, ser copartícipe de ello, y no, ni apresurarse, ni adelantarse, ni ponerle zancadillas. Vamos a ir cerrando este tema de lo que dice esta fotografía, esta imagen, haciendo así un chequeo rapidito, en base a suposiciones probablemente. ¿Cómo habrá recibido, cómo habrá leído esta fotografía, esta imagen, la oposición? La oposición entendía como partidos, digamos, políticos, y obviamente ese sentimiento antimacista o antievista que desarrolla mucha gente, sin necesariamente tener una militancia en una agrupación o en una fuerza política. Les ha preocupado, y si tú te fijas ahora las noticias de la oposición, hay que hablar de la unidad, dice la oposición, porque esto les preocupa. Saben que esto es la victoria del MAS del 2025. Esta es la victoria. El muro entre ambos es la derrota del MAS. Y estaban felices, viendo de palco y lanzando flores a la basura que se estaban lanzando los compañeros que acompañan a ambos. Y cuando han visto esta foto, les ha embargado el año. Ha sido un mal año para ellos. Esta es una foto que no debía haber habido en su cálculo. Y estos dicen, oye, ante esta posibilidad de unidad, posibilidad, no es que ya está la unidad. Tienen que andar unidos. Y es verdad. La única manera en que la oposición puede tener alguna posibilidad es que vaya unida. Fragmentados van a ser como esos partidos dejados, arrastrados por el viento. Podemos, el partido de Orián Medina, sino que... Hojitas que nadie se acuerda, hojitas secas que nadie se acuerda. Entonces, si le tienen miedo a esta foto, los más preocupados con esta foto es la oposición. Si esta foto luego se convierte en una acción unificada, de candidato unificado y de transformaciones en los siguientes dos años que permitan que Luis concluya su gestión de buena manera, la oposición no tiene chance. Ganaría nuevamente el más. Pero no basta con una foto. Esto hay que convertir en acciones cotidianas prácticas cada día. Muchos asocian esta foto con un viaje que hicieron ambos, una coincidencia, que se encontraron en Cuba. ¿Será así? ¿O no hay grado de parentesco entre una cosa y la otra? ¿Qué conoces tú? Yo sé de Evo. Yo sé cómo es Evo. Y Evo no es una persona influenciable por ningún presidente extranjero. Por mucho respeto que les pueda tener. Acuérdate, el mismo cuenta el Evo con tanta sinceridad. El presidente Fidel Castro. Yo no digo Raúl. Sino el gran Fidel. Fidel es la historia misma del continente. Cuando le dije el caso, le digo, no debes nacionalizar. Cuidado, ten cuidado. Y Evo nacionalizó. En contra de lo que le recomendaba el gran Fidel. Y Evo era un dirigente sindical que recién estaba entrando a la presidencia. Entonces, Evo no es influenciable por ningún presidente del mundo. Lo conozco. Estaba con él 14 años. Y Luis, no lo conozco tanto. No sé en él si podrá haber influido o no. Pero yo creo que influye más, espero, gringo, en mi cálculo, que se están dando cuenta que la separación nos hace daño. Y las últimas encuestas están mostrando eso. Ahorita vamos a hablar de encuestas. Permíteme. De caminar la calle, de escuchar gente. Unos opinan, otros dicen, etcétera, etcétera. Dos líneas, diríamos, he logrado identificar. Unos que dicen, se dan cuenta cómo son los masistas. Hacen que pelean, ¿no es cierto? Simulan que pelean. Pero al final terminan arreglándose. Imagen clarísima, la del otro día, donde están los dos felices. Porque esta es una foto. Hay muchísimas otras del momento que vivieron el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. Eso por un lado. Y por el otro lado, quienes dicen que no, que en realidad el problema sigue, ¿verdad? Que esto es apenas una cuestión de maquillaje, ¿no? Una cuestión que no va a durar nada, lo que dura una sonrisa en una fotografía. Y después la cosa va a pasar y nuevamente se va a volver al escenario de la beligerancia, la confrontación que va a derivar en el quiebre del movimiento al socialismo, en el quiebre entre Luis Arce, presidente, y Evo Morales, expresidente. ¿Cómo ves? Seguramente las escuchaste, las leíste, las viste. Sí, la primera. Salvo que hayas encontrado alguna otra. No, la primera. La primera es la que más oigo entre la gente metida un poco en política, que fue toda una farsa la pelea. Y no, señores, no ha sido una farsa. La pelea fue real. Es real. Y ha generado mucho daño. Tú dices, ¿es real? Es real. Ojo con el tiempo verbal. Sí, es real. Y sigue todavía la pelea. O sea, ¿tú crees que detrás de esta foto puede seguir habiendo necesidad de...? Y por eso no estoy plenamente satisfecho con la foto. Falta. Es un primer avance. De una separación, desde agosto no se reunían los dos. Agosto del año 2022. Agosto de 2022. No se reunían. Casi ha pasado un año y se encuentran. Porque la otra es cuando fueron al encuentro y se atacaron a inicios de año, ¿no? Pero un encuentro fraterno y de poder hablar ciertas cosas, no simplemente lanzarse discursos, es esta. Pero abajo hay más cosas. Y no es suficiente ello. Y también tienen razón los que dicen, oye, esto no resuelve. Es un primer paso. Y los dos líderes, el líder social y el líder estatal, tienen la obligación de darnos más señales de esto. La gente está esperando. Porque, si no, el daño, el daño va a ser irreversible. El daño puede ser irreversible. De acuerdo. Mucha gente también se pregunta y dice, ¿qué es lo que finalmente terminaría uniendo a estos dos líderes del movimiento al socialismo? ¿Será la necesidad de seguir manteniendo el poder, seguir ejerciendo el poder? ¿O será más bien la posibilidad de reenamorar a la gente, de volver a hacer soñar a la gente con que otra Bolivia es posible? Si bien se han cambiado tantísimas cosas, quedan muchas otras todavía pendientes. ¿Cómo será, no? Debería haber los dos. Debería haber los dos. Mantener el poder, acorazado, revestido, protegido, con la capacidad de que el más vuelve a enamorar a las clases humildes y trabajadoras, con nuevos proyectos de transformaciones de derechos y de beneficios sociales para los 11 millones de bolivianos. Esa es una obligación. Pero también la necesidad de mantener el poder de parte de la gente que ahora está ocupando las cargos de gobierno, sindicatos, gremios, pequeños, pequeños, académicos, frente a la angurria de malos empresarios que quieren, como lo mostró el 2020, venir a saquear el Estado como siempre lo habían hecho durante 180 años. Entonces, las dos están gringos, no seamos ingenuos. Lo uno y lo otro tienen que estar. Más lo segundo, ojalá, porque así llegamos al gobierno. De acuerdo. Se lo ha escuchado con más frecuencia a Evo Morales, insistiendo en la necesidad de decir, bueno, hemos llegado hasta la Agenda 2025, estamos a prácticamente dos años de la finalización de esa etapa, diríamos, y claro, necesitamos hacer ahora una Agenda 25-30, en la que justamente allí se jueguen las cartas más fuertes para eso de intentar reenamorar a la gente, volver a esperanzar a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas. No se lo ha escuchado tanto a Lucho eso, ¿no? Posiblemente él está más en la gestión, está en el día a día, pero qué lindo sería que a partir de un ámbito como este, un ámbito en el que puedan sonreírse, mirarse a los ojos y darse la mano, juntos puedan tejer eso que de pronto ponga a soñar de nuevo a los bolivianos a partir del año 25. Por supuesto, gringo. Y sí, ciertamente veo que Evo es el que más ha trabajado el tema, más anda preocupado, porque él viene así, él es un hombre que llegó al gobierno siempre proponiendo cosas a transformar a largo plazo. Mira, tenemos todavía un 11% de pobres, 12% de pobres, hay que bajar al 5. Y eso es una transformación radical de la economía. O sea, tienes tú una economía que está creciendo al 3.5, que crezca al 6% y que los pobres que están ahorita en cerca del 35% bajen al 20. Muchas cosas tienes por delante. Creo que Evo lo está pensando bien, pero la posibilidad de que Evo pueda plantearse esas grandes transformaciones, y hace dos años vengo hablando de reformas de segunda generación del proceso de cambio, eso va a poder funcionar si Luis apuntala bien la economía y la gestión estatal estos dos años, para que Evo pueda continuar con los grandes cambios 2025-2030. Estamos compartiendo esta noche con Álvaro García Linera, realmente es un placer, una alegría tenerlo acá con nosotros, recordándoles, si recién se enganchan a la audiencia, que el próximo miércoles estará nuevamente Álvaro acá con nosotros en este mismo espacio para hablar un poquito del tema del litio, a propósito de una interesante exposición que él brindó allá en México hace poquito, hace unos días apenas, y seguramente a la luz de las cifras que mañana se van a revelar por parte de las autoridades del ámbito energético aquí en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, la vamos a hacer muy brevecita, para que usted no se ponga intranquilo o intranquila. Vamos a continuar hablando, y a la vuelta les comprometo, le vamos a plantear a Álvaro lo que dicen algunas encuestas. Hay mucha gente que cree, otra que no, dicen las encuestas sí, las encuestas no, pero bueno, al margen de ese análisis, algunas cositas se dicen, y de ellas vamos a compartir con Álvaro. Será un placer que lo hagamos juntos, así que aguérdenos, así de chiquitito, ya venimos. Hemos agotado un poquito el tema de la interna del MAS, es una cuestión que seguramente va a dar mucha tela que cortar en los próximos días, en las próximas semanas, así que seguramente con Álvaro más temprano que tarde estaremos hablando del tema. Ojalá siempre con fotos que digan cosas interesantes y positivas, ojalá que así sea. Decíamos encuestas, ¿no? ¿Crees en las encuestas? Dan una cierta idea, una cierta idea. Yo tengo un amigo que decía, yo no creo en las encuestas porque el 68,7% de la gente no cree en ellas. Pero hay que saber diferenciar encuestas serias de unas truchas infames, ¿no? Por ejemplo, las hechas por el difunto o la difunta página 7, esas sí que eran pues truchísimas, sacadas de una, no sé, de una cocina con aceite, aceite de diésel. ¿De cuál te acuerdas de esas encuestas? La encuesta que hizo para el 2019, que lo colocaba a Mesa por delante y le dimos paliza a Mesa con el 47% y aparecía una semana antes de las elecciones, colocaba a Mesa con 38%, creo y nosotros con 32%. Esas sí son cocinadas, ¿no? Y claro, la de Luis Arce también, ¿no? La vida de Luis Arce. Que fue una semana antes de la elección, 28% Mesa, 27% Luis Arce. Y Luis Arce le dio para su manazo con 55%. Entonces, esas hay que dejarlas de lado porque un estudiante de quinto básico lo haría mejor. Pero hay otras empresas más o menos serias y tú conoces a lo largo de su vida, 10, 15 años que hacen encuestas y dicen, pues son serias. Y la que ha salido últimamente es una empresa relativamente seria, ¿no? La de Diagnosis. No sé si es la que quieres mostrar. Sí, no, por supuesto, no vamos a mostrar porque no tenemos la autorización para hacerlo, pero podemos hacer referencia a algunos números, a algunos datos que justamente se muestran en la más reciente de las encuestas, entiendo que es de hace una semana, unos 10 días aproximadamente, ¿verdad? Bueno, allí se hacen una serie de preguntas, de consultas a la ciudadanía, a los encuestados, y ellos van viendo un poco el tema. Hay categorías, ¿no es cierto?, cómo está la situación, etc., preguntas más generales, y hay algunas otras que hablan ya de la intención de voto, ¿no? Es decir, si las elecciones fueran el domingo, ¿por qué candidato votaría usted o por cuál no votaría, etc., etc. Quiero partir de una hipótesis que tú lanzaste en nuestro anterior encuentro, aquí mismo, hace ya un par de meses, cuando decías que lo más probable es que si el más va dividido, va a perder, no va a poder ganar, ¿no? Ahí diste tus argumentos, hiciste las explicaciones, incluso hiciste un poco de números, de cálculos, hiciste dos más dos, una vez más va a ser cuatro, ¿no? No va a ser ni cinco ni tres. En estas encuestas, de las que estamos hablando, de estas últimas, ¿esa tu hipótesis se va confirmando, se va distanciando? ¿Qué escenario te ofrece esa encuesta respecto a eso, de pensar en qué divididos vamos al... O no es una pregunta que ha hecho la encuestadora, quizás, o se desprende de los datos? Se desprende de los datos. Yo creo que se verifica esta terrible hipótesis, que si el más va dividido, fragmentan el voto. Un voto bastante bajo. ¿Cómo se fragmentaría, por ejemplo? Casi igual, igual, entre Luis y Evo. O sea, por ejemplo, ¿podrías llegar al 55% que llegó Lucho en la anterior elección? Ojalá. Hay otro problema que también está en la encuesta. Pero en principio, ambos se reparten. De la gente que votó por Luis el 2020, el 55%, se reparte. Un pedazo va para Luis, otro pedazo va para Evo, muy parejito. Digamos, ¿20? Poco menos todavía. Poco menos. Bajan... ¿18? Se mueven por el 15, 13. ¿15, 13? 15, 13. O sea, estás hablando de 28. Sí. ¿28 de 54? Y de ahí, un pedacito, dice, por otro nuevo dentro del más. ¿Qué porcentaje? Se acerca a una tercera parte. ¿Parecido? Sí. Y luego tienes, esto es lo que más me preocupa, un pedazo de los que votaron por nosotros el 2020. 19. Luego por nosotros el 2020. Sí. Que se está yendo al otro lado. Esa fue la segunda hipótesis que hablamos contigo, gringo. Dije, cuidado con esto. Estas peleas de élites no son, ah, luego nos damos un abrazo y todo quedó tranquilo. No, señores. Genera consecuencias. ¿Qué porcentaje es ese de migrantes hacia una fuerza oposita? Según la encuesta, casi un 10%. ¿10% del 55? Que se estarían yendo al otro lado. ¿Se identifica quién de ese otro lado o está así un poco ambiguo? Un poco ambiguo. Y era del otro lado. Eso es terrible. Eso no había antes. Antes el voto de descontento con el más se quedaba ahí. Por un nuevo candidato, por alguien más joven, ahí quedaba. Perdón, pero voy a ser insistente en esto y hay que puntualizarlo. Ese 11% del que tú hablas, un estimado, ¿no? Es que te dice, no sé, o ahorita no quisiera responder, o te dice definitivamente, me voy a la vereda del frente. Así, taxativo. Taxativamente. Ese es el principal dato de la encuesta para mí. ¿Es que se fueron o están pensando irse? ¿Cómo serán? Ojalá que sea, solamente que están pensando irse. Pero ya es una señal terrible. Compañeros, presidente Luis, presidente Evo, estas peleas van a tener como consecuencia el drenaje de los descontentos y de los decepcionados. Los descontentos y decepcionados por la pelea no se están quedando todos con nosotros. Una parte sí. Y dicen, no me meto en esa pelea y quisiera un nuevo candidato. Dentro del más. Pero otros ya dijeron, adiós, amigos, ahí nos vemos. Se fueron al otro lado. Ojo, cuidado, eso no puede continuar. Nuevas imágenes de Evo y de Luis. Enfrentándose, ha de ser de que los descontentos, los decepcionados, ya no sea el 11%, el 14%, el 15%, el 17% se vaya a la vereda del frente. Y recuperar a los de la vereda del frente no es imposible, pero es muy difícil. No los recuperas en una semana, los recuperas en años. Entonces, para mí, las dos hipótesis las manejamos contigo, gringo. La primera, si el más va fragmentado, no tiene mayoría absoluta. No tiene mayoría absoluta. La segunda hipótesis dijimos, hay gente que se está decepcionando de esta pelea, que no la entiende, que le aburre, que le molesta. Y se ha decepcionado, cuidado que se vaya a la vereda del frente. ¿Qué está deteniendo? Dije yo, la economía. Si la economía se mantiene bien, la gente se va a detener. No se va a ir a la vereda del frente. Pues si la economía comienza a mostrar fisuras, se va a ir a la vereda del frente. Dos hipótesis que en la encuesta, que yo no lo conozco al señor, los señores que hacen la encuesta ni a la empresa, pero estoy contento porque las dos hipótesis que te mostré están validadas con esta encuesta. Hay que ver si otras encuestas dicen lo mismo. Y eso es muy peligroso. Como la economía ha comenzado a mostrar deficiencias estos últimos seis meses, la gente decepcionada está viendo al otro lado. El otro lado tampoco está muy bien, tiene problemas, pero no te confíes en la victoria viendo cómo está tu enemigo. Confía en tu propia fuerza para ganar las batallas. Definitivamente. Yo te preguntaba recién si se identificaba a quién estarían yendo estos cuatro grupos. Mesa o una parte. Mesa o una parte. Fundamentalmente, y otros dicen oposición. En general. Opositores. El que aparezca. Pero Mesa aparece ahí. Aunque Mesa también tiene otro problema. Una parte de los que votaron por Mesa se han ido, no al MAS, se han ido a buscar otro opositor. Dentro de la misma oposición. Dentro de la misma oposición. De acuerdo. Permíteme hacer un pequeño retroceso y volver a ese otro grupo que tú definiste como yo no estoy ni con Evo ni estoy con Lucho, pero quiero que sea alguien del MAS. Sí. Afloran algunos nombres, se identifican algunas imágenes, algunos líderes, personas. Aparece ahí Andrónico. Menos que Evo y menos que Luis, pero aparece Andrónico. Y David en verdad no aparece. David Choquehuan. Sí. Andrónico sí aparece. Como una opción al interior de... Y todavía es mayoritario el otro. Ni Andrónico, ni Evo, sino otro, dentro del MAS. Entonces... Que me imagino, y este mensaje para los que tú recién describiste como chiquititos, no se hagan ilusiones. Seguramente no van a ser esos de los que están saliendo ahora a torpedear cualquier posibilidad. No, no es seguro de esos gatitos. No, 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 no. Bien. Abundaremos un poquitito en la oposición, digamos, ¿no? Si bien puede generar inquietud dentro del movimiento al socialismo o dentro de los sectores populares, que no necesariamente están militantes dentro del MAS, pero que simpatizan obviamente con un gobierno de estas características, muchos se relajan y dicen, claro, nosotros vamos a seguir gozando de una buena salud, por lo menos relativa, en tanto y en cuanto la oposición tampoco haga nada. Porque si nosotros estamos viendo de fracturados, ellos están recontrafracturados. Se ha empezado a hablar, ¿no es cierto?, de diferentes ámbitos de ese mundo de la oposición, de la necesidad de unirse, de la necesidad de encontrar un candidato único. Bueno, esa canción ya la hemos escuchado en otras oportunidades, sobre todo cuando han visto que la fuerza del MAS era rodeadora y que si no se juntaban no lo iban a lograr. Hicieron algunos intentos, nunca lo consiguieron. Y claro, la pregunta es ahora, ¿lo lograrán esta vez, el 25? ¿Será que realmente van a poder llegar a eso? Es una pregunta que seguramente cuando uno la interpreta, la analiza, puede de pronto generarse también más preocupaciones. Es decir, si los señores se unen y eventualmente el MAS se desune, lo más probable es que el 25 esté jurando un gobierno que retome las banderas dejadas en noviembre del año 20. Se corre ese riesgo, digo. ¿Qué ves ahí al frente? La encuesta te muestra, gringo, dos, una noticia buena y una noticia mala para la oposición. La noticia buena para la oposición es de que su 40% es duro. ¿40%? Sí, no se mueve a lo largo del tiempo. Así, sumando todos los retazos. No se mueve, es un 40% leal. Esa es la buena noticia para ellos. Su voto es duro. No importa si sus dirigentes son unos pelafustanes que no valen para nada, no importa, van a votar por él, por alguno de ellos. La mala noticia, que no tienen candidato que agrupe con fuerza. La gente que votó por mesa, los votantes, ese 38, 37, una parte se queda con él y otra parte ya se ha ido. Se ha ido al candidato, al rector de... Vicente Cuellar. Vicente Cuellar, otro pedacito, pequeñito. Manfred, que no aparece todavía descollando. Otros han ido a otro, a otro candidato de la oposición. Ese es el que está triunfando ahorita, otro candidato de la oposición. Pero su 40% sigue intacto. Eso es curioso. Leal. Opositor contra el más. No le gusta la igualdad. No le gustan los indios. No le gusta la justicia social. Pasiones tristes. La desigualdad y el racismo es su bandera, abiertamente. En el caso de Camacho, peor. Camacho, los que votaron, no sé, llegó creo a 12, 13 por ciento. Es el que más ha perdido. Camacho ahorita es el más... En la encuesta el que aparece con menos posibilidades, irrelevante ya. Sus votantes ya han migrado a otros lados. Pero es predominante dentro de la oposición otro candidato. La espera de otro candidato está pegando fuerte entre los opositores. Una suerte de Bukele, por ejemplo, salvando las distancias y las formas. Es decir, un outsider, quiero decir, alguien que venga por fuera y que de pronto patee el tablero y diga, caramba, yo soy. Y todos corran, ¿no? O una candidatura unificada. Yo no descartaría la candidatura unificada de la derecha gringo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Se están moviendo. Se están reuniendo. No lo dicen públicamente. Se están reuniendo. Y, por supuesto, tienes un poder externo que les dice, oigan, muchachos, no sean idiotas. Perdió la oportunidad del 20. Vayan, aprovechen esta división del más y ganen en la primera vuelta. Son ambiciosos y tienen mirada corta, no tienen programa. Pero tienen un voto que, aunque no les ofrezcas nada, simplemente votar al más del gobierno, van a votar por ellos. Entonces, yo creo que hay fuerzas que están trabajando para intentar mostrar, no este año, el año que viene. Hay tiempo. No hay que desesperarse. Una candidatura unificada que, de mantenerse a la división del más, les da la victoria. Incluso quizás en primera vuelta. De acuerdo. Hay otro tipo de encuesta que se llama Delfi, ¿no? Sí. Que la realiza la fundación Friedrich Ebert, ¿no? Que es de la cooperación alemana. Que ellos, en realidad, lo que hacen no es una encuesta abierta, digamos, como se hace generalmente a través de un muestreo, ¿no es cierto? Se elige a X cantidad de ciudadanos. No, ellos dirigen a personalidades, ¿no es cierto? A personas que tienen... Líderes de opinión. Líderes de opinión. Personas que tienen cierto nivel de influencia, etcétera. Investigadores, gente que está ahí permanentemente en el quehacer político, económico del país. Y, bueno, le formulan un grupo de preguntas, ¿verdad? Lo hacen periódicamente, cada seis meses, una cosa así. Y en el más reciente, y aquí quisiera que pudiéramos entrar un ratito a analizar un par de cosas, ¿no? Sobre todo, un poco, el estado de ánimo de la gente, ¿no? Ellos, una de las cosas que le preguntan, insisto, no es a los ciudadanos. Diríamos, es a un grupo calificado de ciudadanos. Creo que son como 120, 130 personas a las que ellos les consultan. No sé si siempre son las mismas. Entiendo que la gran mayoría de ellos sí son los mismos. Entonces, es como ponerle el termómetro al paciente y decir, a ver cómo está la temperatura ahora. En el más reciente ensayo que hicieron ellos, que fue publicado casi a fines de junio, estamos hablando de un mes y poco, o menos de un mes, menos de un mes. Por ejemplo, en la de marzo, el 45,6% de la gente consultada consideraba que el país estaba yendo por mal camino. 45,6%. En la última, en la más reciente, en la de junio, 67,8%. Creo que está yendo por mal camino el país. Por buen camino es lo que sobra, ¿no es cierto? Lo que queda, en el primer caso era más del 42%. En el segundo caso es aproximadamente 30%. Si te hicieran esa pregunta, ¿qué dirías? ¿Vamos por mal camino? Lo que pasa es que yo también tengo mi encuesta Delfi. Pero en vez de líderes de opinión, pregunto al compañero que me vende el pan, al compañero que se sube al minibus, cuando voy al alto, cuando voy al campo. Yo les pregunto, no al militante, el militante que está esperando su cargo. Le pregunto al que no, al que ha votado por el más humilde, pero que no va a tener cargo. Y he notado ese cambio. Estos seis meses han sido de un giro, de un giro radical en el estado de ánimo de la gente. En mi propia encuesta Delfi Popular, plebeia, en la encuesta Delfi de líderes de opinión de la Fundación Federico Eber, y en la encuesta que hemos mencionado anteriormente, tiene la misma tendencia. Es entre el mes de marzo a julio que hay una caída de la expectativa. Y me preocupa, gringo, porque te comento algo que le dije al presidente Fernández cuando le comenzó a suceder eso del año 2021. Presidente Fernández de Argentina. De Argentina, en 2021. Dije, presidente Fernández, y lo mismo le diría hoy a presidente Luis. Luis, la política es fundamentalmente el monopolio de las expectativas a futuro de la población. Se disputa eso, la expectativa al porvenir. Tú la tenías, llegaste al 60%. La estás comenzando a perder. Cuidado. Cuando tengas menos del 40%, es que tú ya has perdido la confianza de que representas el porvenir. Y eso no lo has de poder recuperar nunca más. No llegues ahí. Ahora que estás yendo de bajada, dale, haz un giro, haz algo. Porque cuando esto se instala en la gente, estás perdido. Ya eres historia. Estás ya del otro lado. Lo mismo diría ahora. A Luis le está comenzando a pasar. Y se nota en la intención de voto. Luis, en las encuestas, históricamente, traía una intención de voto del 30%. Hace un año. Y en un año ha bajado al 13%, al 15%. Intención de voto hoy. Pero eso va paralelo a que ha perdido la creencia de que el futuro va a ser mejor. Que con este gobierno vienen mejores años. Cuando la gente dice, ¿cómo va a ser el año que viene? Peor que este, es que ya estás mal. Cuando eso es mayoría, se está instalando en la sociedad. Y eso le ha comenzado a pasar al gobierno de Luis. Y ojo, cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Luis necesita remontar, sostener su expectativa. Porque esa es la mejor forma de garantizar que culmine bien su gestión. Y la mejor manera de garantizar que el más vuelva a ganar el gobierno. Evo y Luis necesitan que Luis concluya bien su gestión. Luis y Evo necesitan que acabe bien esta gestión. Porque una mala gestión de Luis, no es que se va a ir directamente al Evo. Eso sería bonito. En términos de... Algunos de mis compañeritos que acompañan a Evo creen que es así. Cuanto más le vaya mal a Luis, se viene con el Evo. No, señores. Un pedazo va a ir a Evo. Y la encuesta muestra que un pedazo, Evo remonta un poquito. Pero un pedazote se está yendo a los decepcionados. Y de los decepcionados, un pedacito se está yendo a mesa. Ojo, si Luis sigue en picada, Evo gana un poquito, pero más va a ganar Mesa, o más va a ganar Cuellar, o más va a ganar Manfred Reyes Villa. Entonces, hacerle daño a Luis no es favorecer a Evo. Hacerle daño a Luis es favorecer a Mesa. Indirectamente a Evo. Pero ante todo, favorecerle a Mesa y a Manfred Reyes Villa. Correcto. Bueno, justamente una de las preguntas que le hacen a la gente acá es a futuro, ¿no? A futuro, ¿cómo ves la situación? En el ámbito político, la ven, entre algo peor y mucho peor, el 56% sumado a ambas variantes. Y en el caso de la economía, lo propio, ¿no? Entre algo peor o mucho peor, 56%. Y fíjate, en cuanto a términos políticos, solo el 6,8% cree que la situación va a mejorar. El tema político, posiblemente un poco más ajeno a la gente. Y fíjate, el 17,8%, es decir, menos del 20%, cree que la economía va a mejorar. O sea, hay, diríamos, un nivel de escepticismo que estaría bordeando el 80%. Es tremendo, porque, claro, digamos, hay un grupo también significativo que considera que va a seguir igual la economía, 25%, que no es despreciable. Gente que tiene un optimismo moderado, diríamos, ¿no?, en términos de crisis. Pero bueno, en fin, que mejore solo el 17,8%. Uno podría, sin duda, sacar, ha sido como una primera conclusión, que la crisis del dólar ha sido un elemento que, sin duda, ha golpeado mucho. Yo creo que ha sido la primera vez en la que, durante estos últimos 15, 16 años, ibas a sacar plata de tu cuenta en dólares en el banco, de tu cuenta en dólares en el banco, y te decían, no, no le podemos dar su plata. Si bien tiene sus explicaciones en maniobras especulativas, ha habido gente que ha hecho eso para que eso sea de esa manera, ¿no es cierto?, han habido operaciones durísimas, ¿no es cierto?, quizás ha habido no los suficientes mecanismos de control de la ASFI, del Banco Central, para poder, justamente, cerrar ese chorro de dólares que era generado, posiblemente, de manera artificial, seguramente de manera artificial, sumado, obviamente, a la crisis, a la guerra, sumado, a la bajada de los precios, en fin, una serie de circunstancias que han hecho que esto complote y termine con que la gente va a sacar de su cuenta en dólares y le dicen, mire, no, o le voy a dar, pero de a poquito, ¿no?, usted tiene que venir cada semana para que le dé un poquito, y bueno, esto algún rato se soluciona. Y claro, cuando te preguntas y dices, ¿y cuándo se va a solucionar?, es que no sabemos, ¿no? Eso de lo que nos habíamos olvidado, ¿no? Porque eso pasó en la Bolivia previa al Evo, en el neoliberalismo, gente que había dejado en el banco un depósito a plazo fijo de 15 mil dólares, y cuando fue a retirarlo, después de las maravillosas medidas económicas que tomaron los ilustrados de ese tiempo, años 80, en vez de 15 mil te dan mil o 500, ¿no?, desdolarizaron. Y otras veces ni siquiera te dieron. Bueno, ni siquiera te dieron. Cuando quebró el Banco La Paz, el Banco Cochabamba, y seis bancos quebraron. Gente que sigue queriendo cobrar algo de lo que le... Porque se lo llevaron los banqueros a su casa. Entonces, bien, entendemos que la situación está empezando a salir adelante, hay un mejor ámbito, hay un mejor aire, diríamos, ha sido un momento muy difícil, muy crítico, y no sé si ese es el elemento que crees que ha contribuido para generar este nuevo clima, un poco de desesperanza, diríamos así. En mi Delfi popular, Delfi Plebeya, hay dos. Los que te venden cosas dicen, dice, no hay dólares. Entonces, las cosas que yo compraba para venderme han subido. En los comerciantes, seguramente en las clases medias que mandan a sus hijos al extranjero dólares, hay problemas, pero eso no son la mayoría. Sin embargo, eso ha destapado algo que venía más de atrás. Mira, gringo, dice, es un problema que hay que revertirlo al año que viene. Cuando estábamos nosotros en el gobierno, con Evo, el Estado invertía, planificaba invertir 8 mil y ya estaba a 6 mil millones de dólares. Inversión pública. ¿Qué es inversión pública? Puentes, carreteras, casas, escuelas, hospitales. Eso es inversión pública. La inversión pública de 6 mil promedio ha caído a 2 mil 500. Complicado. Quiere decir que haces menos casas que antes, menos carreteras que antes, menos sistemas de riego que antes. Pero explícale a la gente por qué pasa esto. No es porque Lucho haya decidido hacer sufrir a la gente. No. Seguramente hay condicionantes. Hay limitaciones. Que bajes de 6 mil a 2 mil 500. Sin duda. Pero eso que estaba latiendo desde el año 2021. El 2020 se invirtió casi nada. Se dedicaron a robar. Los añistas y los carlosmesistas robaron el Estado. Pero el 2020 hay una breve recuperación, el 21 con el Luis, pero no alcanza los niveles anteriores. Y eso está generando lo que dice la gente. La otra gente que te dice es, no hay tanto movimiento como antes. Porque una inversión estatal se multiplica por 5, por 6. Se dinamiza. Si tú inviertes en los setando las calles en el alto, eso se multiplica. Totalmente. Las señoras que trabajan, la gente que come, el transporte que se acelera. Entonces, cuando el Estado comienza a retroceder en inversión, el efecto multiplicador que tenía antes se contrae. Entonces, se tiene que recuperar nuevamente un papel altamente inversor del Estado. Y eso es aumentando impuestos. Entonces, creo que eso que comenzó, que viene desde el 2020, está comenzando a manifestarse hoy. Ya no se resuelve ahora simplemente agilizando que haya dólares. Qué bien que haya dólares. Está mejorando y esperemos que en uno o dos meses se regularice. Sino que se requiere un segundo apoyo que es mayor dinamismo a la inversión pública. Por eso me gustó cuando hoy día vi en los noticieros que el gobierno dice que está reactivando las inversiones del antiguo programa Evo Cumple. Y está aumentando otras. Dije, excelente, llámenle Luis Cumple. No importa el nombre que le pongan. La cosa es de que llegue a los pueblitos. Porque esa inversión, la inversión que hacíamos nosotros, le daba empleo a los jóvenes en los pueblos, en las comunidades, en las provincias abandonadas, en la gente a la que nunca había tenido Estado, le llegaba. Y ahora que la ministra Mayanela dice, estamos reactivando esos proyectos, excelente. Hagan más. Hagan más sistemas de riego, hagan más escuelas, enloseten más calles, construyan más caminos, porque eso va, dinamiza la economía de la gente más humilde de abajo. Y yo creo que este es uno de los grandes retos de aquí al 2025, gringo, para que la economía salga de esta sensación de, te lo resumo en lo que me dicen la gente de abajo, no hay circulante, no hay mucha actividad, dice, no hay mucha actividad. Creíamos que estaba, nos comenzamos a recuperar del 20, que nos liquidó la Añez, hemos comenzado a recuperar el 21, el 22, pero ahí nos hemos estancado. Necesitamos un empujoncito más, un pie de gato para que la actividad se reactive. Y eso es mucho Estado. No es inversión privada solamente, es inversión estatal, porque la inversión estatal llega a todos los rincones, pues. De acuerdo. Es muy probable que el próximo miércoles, cuando nos reencontremos acá para hablar del litio, ahí aparezca un eslabón que puede de pronto hacer que esa cadena que requiere nuestra economía, ¿no es cierto?, y eso de seguir generando sueños y expectativas en la gente, pues de pronto se haga realidad, ¿no? Es mi deseo también. Ese sería un gran logro que, mientras haya esta bajada temporal de los ingresos del gas, porque hay una bajada notable de los ingresos del gas, tengo un espaldarazo de litio. Tenía que haber sido antes. En nuestro plan era que el litio ya daba plata a Bolivia en el 2020, antes de que vinieran los golpistas. Los golpistas destruyeron todo, ¿no? Han hecho un daño económico terrible a Bolivia. Nos han postreado tres años. Era el gas bajando temporalmente, pero subiendo el litio. Mira, tienes ahorita, gringo, precios de 45 mil dólares la tonelada. Nosotros comenzamos cuando valía 4 mil. Claro, que llegó en algún momento hasta 80. Hasta 80. Pero bueno, ahora se ha quedado por ahí. Entonces, el litio, ojalá que mañana tengamos buenas noticias, pero hay que correr. Hay que correr porque esta sensación de que mañana no va a ser peor que hoy, está comenzando a expandirse. Y eso hay que ponerle freno. Y para ponerle freno es mucha inversión estatal. De acuerdo. Álvaro, como siempre, un gusto. Te agradecemos el tiempo que te has tomado. No, agradecerte a ti, gringo, y a Ayala por permitirme hablar. Y el compromiso de estar con ustedes el siguiente miércoles para hablar del tema del litio. ¿Y el subsiguiente qué hablaríamos? Vamos a escoger un tema que sea de interés colectivo. ¿Y el subsiguiente? Siempre hay un tema de interés colectivo. ¿Quiere decir que vas a estar todos los miércoles? Si me invitas, yo vengo gringo feliz. Yo vengo feliz. Álvaro García Linera estuvo compartiendo esta noche. Corremos a la pausa. Son las nueve y media.